¿Cuál es su nombre y a qué se dedica? Mi nombre es Gerardo Martínez Ramírez y soy pintor. ¿Hace cuánto tiempo que empezó a pintar? Pues yo creo que unos 25 años, desde la niñez, cuando todavía no tenía noción de que existían las escuelas de bellas artes ni nada. Entonces, empecé a pintar con colores y ya dibujé el dibujo. ¿Cuando usted inició, nadie le enseñó? ¿Aprendió por pura práctica? Pues no, no tenía un maestro de dibujo y así empecé a dibujar primero con colores y luego ya con pintura. Entonces, pues como a lo mejor que será, pues a lo mejor a los 10, 15 años, pues miré algunas obras de unos pintores. Entonces me impresionó. Y yo creo que desde ese momento, pues al menos no decidí ser pintor, pero ya me enamoré de todo eso, de la pintura. Entonces, ¿qué es lo que usted más dibuja o pinta? Retratos, paisajes, ¿qué es lo que más le gusta? Pues ahorita he pintado lo que ha sido siempre mi entorno, desde la niñez hasta en estos días. Pues este, pues este, es paisaje rural. Me gusta, este, pintar al aire libre y conversar con la gente, ¿no?, de los pueblos. Y este, y pues más, ahorita me estoy enfocando al paisaje rural, pero igual más adelante puedo abordar otros temas, ¿no?, como para este, todo lo que pasa en nuestra sociedad. Como este, pues no sé, religión, sobre política, temas, así, ¿no?, para abordar algún tema en especial. ¿Y cuánto tiempo más o menos le tomó agarrarle ahora sí que ya calidad a su trabajo? Que usted diga, no sé, tanto tiempo, me costó trabajo o me costó invertirle de mi tiempo para poder dar a conocer mi, mi... Pues sí, siempre sí, este, hay que, este, pues dominar un poco el dibujo, ¿no?, para una, la base de una pintura, pues es el dibujo. Entonces primero hay que tener un buen dibujo y luego la pintura. Pero pues realmente cuando uno le nace hacer algo, pues, este, pues no lo ves como un trabajo o algo complicado, sino, pues solo va naciendo lo que uno hace y se va desarrollando en la tela. ¿Ha expuesto en el municipio o en algunos otros lugares? Sí, aquí en Tomascacingo, en las bienales, la reciente bienal, de la reciente, este, en la telicia de Velasco. Una exposición individual de pintura. Y anteriormente, pues, he expuesto dibujo de figura humana. Como artista, ¿qué es lo que usted cree que le hace falta? ¿Le hace falta promoción, algún lugar donde pueda exponer permanentemente? ¿O qué es lo que necesita? Pues yo creo que como apoyo, este, institucional. De alguna, este, algún museo, algún, este, algo que... Por lo regular, el artista siempre, este, necesitamos de lo económico. Porque desafortunadamente, a veces lo que hacemos, pues, este, a veces nos gusta mucho, sí, entonces, este, este, un poco de apoyo económico y lugares para, para exponer, este, como, hace una expo-venta. Que venga mucha gente de diferentes lugares y que, ya sea expo-venta individuales o, este, en colectiva, ¿no? De varios pintores del, del municipio, del estado y así, de diferentes. Lo que, bueno, nos gustaría. Y que se le difundiera, sobre todo, también. Y, ¿qué le diría usted a los niños, a la gente que lo está viendo y tienen, ahora sí que las ganas, pero no tienen a un profesor, no tienen a alguien que les enseñe las bases de la pintura? Pues, que lo hagan simplemente porque, este, no siempre se necesita de un maestro para empezar a dibujar, a empezar a pintar. Este, practicando, practicando y... Y, no necesariamente, yo le he dicho a muchas personas, hay que dedicarse a todo, ¿no? Porque, pues, el ser humano tiene la capacidad como para hacer muchas cosas. Entonces, hay que pintar, hay que escribir, hay que leer, hay que, este, este, hacer varias cosas porque nos limitamos con algo a veces. Entonces, por ejemplo, un niño, igual, tiene que escribir, tiene que pintar, tiene que practicar la danza, tiene que poder, este, hacer poesía, leerla, porque no necesariamente hay que ser pintor para pintar, ni ser escritor para escribir, sino hay que hacerlo por, por, este, por conocer, por saber más. ¿Y aquí en su comunidad, cuando lo observan pintando o que ven sus pinturas, qué es lo que le dicen? Pues, aquí, pues, en mi comunidad, que es Santana, pues, ya me conocen y, pues, miran, les gusta lo que hago, pero en otros lugares, pues, les extraña ver a un pintor porque no es muy común. No es muy común, no es muy común, hay muchos pintores, pero no es muy común que alguien, este, de repente vaya ahí al aire libre y lo vean pintando, ¿no? Entonces, a veces la gente, pues, es, este, es medio accesible y te da permiso de pintar y otros no, pero, pero lo más hermoso para mí, este, el pintar al aire libre es, este, vivir el momento, ¿no? O sea, vivir, sentir el sol, el aire, este, el polvo, todo eso, convivir con la gente, hablar con ellas, eso es lo que, lo que me traigo de allá, de allá afuera. Aparte de la pintura, ¿realiza usted alguna otra actividad? No, nada más a la pintura. Y, por último, ¿qué le diría a usted a las personas que lo están viendo para que disfruten de su arte y para que visiten el municipio? Bueno, pues, ahorita que conozcan lo que hago, pues, pues, es lo que yo soy, lo que hago, es mi entorno y, eh, es un entorno maravilloso, no nada más mía, sino, eh, de toda la humanidad. Se titula Vida Anhelada porque, este, este, esta es una parte de, de aquí, de, de Santa Ana y en su, entonces, esta pintura me nació hacerla porque, este, cuando era un niño todavía, este, por aquí, nosotros encontramos, este, pedrería de obsidiana, entonces, como en forma de flechas, muchas. Entonces, como nosotros, como niños, pues, no los valorábamos como el valor que debe tener, ¿no?, este, lo arqueológico, entonces, para nosotros lo estamos como un juego. Y, y yo ahorita, pues, ya como pintor, pues, ya, este, me gustaba una recreación de, a lo mejor ahí hubo un asentamiento, ¿no?, de, eh, humano y, entonces, este, eh, me gustaría revivir, a lo mejor, no exactamente, como lo que pasó, ¿no?, pero, 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 una pequeña escena de, escena de unas, de unas personas sentadas, en, en un atardecer lluvioso, eh, y, pues, en lo personal, pues, algo me trae, porque, pues, en sí, pues, es, es nuestro retorno, ¿no?, y, y, es un atardecer noche. El, entre la soledad, es un, una, es, hueleos sobre tela, y la titula así por, eh, porque, este, es un, esta escena es de, igualmente de aquí, de, de, eh, de Santana y eso, y, y, está, y esta, y esta persona que miran aquí, pues, ya, este, vivió en eso, en ese así como si estuviera entre la soledad y yo realmente admiraba porque uno no admira como, no admira en sí la obra sino admira al admirar a esa persona al admirarse a la humanidad porque porque pues todos en algún momento de nuestra vida pues vivimos muchas emociones como la soledad, alegría, miedo muchas cosas, entonces es un atardecer lluvioso y pues yo creo que yo me considero un pintor de atardeceres algo me hace me llama para para seguir realizando este tipo de obra un pintor de atardeceres un pintor de atardeceres